RESTAURANTE LA BOCANA Puerto Banús, Marbella Teléfono 952-816464 Puerto Banús, Marbella Puerto Banús, Marbella Siempre en nuestra línea Lo que son los eventos, inauguraciones, exposiciones de pintura Bueno, cosas que nos parecen muy interesantes Porque tema hay muchísimo Bueno, algunos van para el espacio informativo Y otros pues los Derivamos un poquito más A este tema que es de la vida social y de los eventos Y es en esta línea la que vamos A dar comienzo con una gala Ya de este verano Es la segunda vez que se hace un lance Un almuerzo El Club Los Leones de Puerto Banús Cosmopolitan Y se hace, bueno, pues en la playa En un sitio muy bonito Cerca del Hotel Libero Star Era el Coralbis de toda la vida Que las ha convertido El Café del Mar Pues en otro espacio de finca Versailles Vamos a esta fiesta En la cual Asistieron 150 personas Aproximadamente Y fue todo un evento bonito Lleno de regalos De premios Bueno, hubo estos viajes a Marruecos Hubo de todo Y por supuesto Con la colaboración De muchas personas Que asistieron Y también había Un showroom De esta firma Lucky Queen Que tienen unas joyas Muy bonitas Y unos vestidos También muy de verano Vamos a hablar con Carolina En lo que se refiere a la moda Y con la presidenta Que lleva ya 3 años Patricia Nadma Hablaremos de la gala en sí De toda la labor que hace Y de, bueno Pues un poquito Todo lo que causó A este evento Pues empezamos con este tema ¡Suscríbete! 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 el premio más grande que existe internacionalmente de Lions, que es el Melvin Jones, a la gente del Ocean Club por sus donaciones y su generosidad permanente. Va a haber un desfile de la Ike Queen de Beachwear, una rifa maravillosa y una subasta de viajes magnífica a Marruecos con la estadía, con el transporte, con todo pagado. Así que a comprar muchas rifas. Claro que sí, hay que comprar muchos tickets. Enhorabuena Patricia, realmente lo hace genial siempre. ¿Cuántas personas creen que han venido? Te digo exactamente, 127. Fenomenal. ¿Contenta? Sí, sí, súper contenta y quiero públicamente agradecerte a vos y a Pepe, porque la promoción vuestra y el seguirnos permanentemente colaboran y ayudan a que nuestros objetivos puedan ser cumplidos. Así que de corazón, muchas gracias. Voy a hablar con Carolina de lo que se lleva este año, el Ike Queen. ¡Qué lindo! Gracias a ustedes. Adiós. Dulce de Córdoba, también aquí en este evento tan bonito y además, que ya nos decía Patricia, que bueno, pues iba también una parte destinada a esta asociación que lleva tantos años en Marbella, totalmente sólida y que también tiene que tapar muchos agujeritos, ¿no Dulce? Hola Elena, me alegro mucho de verte. Hoy mucho más porque te puedo saludar sin dolores. Así que hoy mucho más y estoy feliz. Estoy feliz y la verdad que tengo que decir que Patricia ha cumplido con su palabra y siempre que se hace un evento aquí está esclerosis múltiple. ¿Qué situación tiene hoy por hoy vuestra asociación? ¿Qué necesidades son las que más hay que mirar, que colaborar? Cuéntame cómo es la situación. El jueves pasado ya hemos tenido la suerte de estrenar la piscina de Miraflores, el centro Supera. Y para mí fue una alegría enorme, una alegría, una satisfacción ver allí a todos los usuarios metidos en el agua porque es una terapia también muy interesante, la verdad, y vital. Rehabilitación, psicología, la terapia acuática son tres cosas que no puede faltar en esta causa, ¿no? Esta recaudación siempre para los profesionales, para que los profesionales sigan haciendo las horas que tengan que hacer. Y eso se necesita un dinero, Elena. La rehabilitación, la psicóloga, trabajadora social, la trabajadora social no es tan vital en cuanto, ya sabemos, el tema de oficina, pero bueno, por lo menos pagarle tres horitas de trabajo ya que no podemos más, ¿no? Y es que va destinado a eso, va destinado siempre, siempre a dar servicio. Me alegro mucho de verte tan genial y ya sabes que cuando quieras informarnos, la televisión estamos en San Pedro, es tu casa. Sí, nos podéis ver en el Facebook de Esclerosis Múltiple y ahí ya podéis ver todos los movimientos que estamos haciendo. Gracias. Bueno, ¿con qué puedo yo sujeto yo hoy aquí el micro? Bueno, y es que Like a Queen da mucho poder, da mucho, ¿verdad? Mucha seguridad, vuestra joya, vuestro diseño. Carolina de Asi, ¿qué tal? Hola, Elena, súper, muchas gracias. Bueno, qué bonito diseño ya para esta primavera, verano que habéis presentado. Cuéntame un poquito, para estar al día de la moda, ¿qué se está llevando? ¿Qué habéis traído con esta colección nueva? Bueno, entonces para este verano hemos traído aquí en Besaya Beach, pues todas las nuevas tendencias de Like a Queen, que son vestidos de sedas, con colores muy, muy fuertes, rosas, turquesas. También tenemos toda una colección que es boho chic, que significa que tiene muchos flecos, muchos colores y súper. Bueno, la verdad es que me encanta porque como están montados, por ejemplo, esta pieza, esta pieza que llevo yo, pues a este brazalete, así con el elefante de la suerte, va montada con todo, ¿no? Llevan varios, varios materiales. Sí, lo que hemos creado es una línea que mezcla todas las influencias étnicas. Entonces tenemos tela de India, después los elefantes de la suerte, tenemos muchas cosas, pues, de todos los países, tanto del desierto como del mar, un poco de todo. Bueno, pues, ¿dónde estáis? Para las personas interesadas, si no han venido a esta gala, ¿dónde pueden adquirir tanto ropa como complementos? Pues, hoy, todo el verano vamos a tener puestos en los martes y los sábados, vamos a tener un puesto y vamos a hacer un mini desfile en el Hotel Fuerte de Marbella. Entonces, ahí todos los martes y todos los sábados nos pueden encontrar. También nos pueden visitar en nuestro showroom, que le vamos a dejar ahí puesto el teléfono para contactarnos. Y, pues, estamos un poquito haciendo desfile en todas las playas de Marbella, restaurantes como el Ancla, Besaya Beach, muchos, muchos lugares. Así que hay una revista que nos está siguiendo y ahí podéis también ver toda la agenda de Like a Queen para julio y agosto, es la revista Rock Magazine. Bueno, pues, enhorabuena, ¿eh? Por vuestros diseños tan exclusivos y tan bonitos, gracias. Muchas gracias, y que tenéis un súper día con nosotros. Hablamos con la presidenta de la Firmalianza, que es Lore, que la conocemos hace mucho tiempo y hace una labor muy bonita. Y, además, ella cuando hace también sus galas propias, tiene un empuje que no vea y aprovecha siempre para tapar huecos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va a hacer este evento? Pues, nada, este evento estamos nosotros súper contentas porque ya hicieron otro en el Club de Leones en Dabruno, en febrero, me parece que fue este invierno. Y nosotros súper agradecidos porque nunca nadie ha tenido la diferencia con nosotros, que somos una asociación pequeña. Y nosotros estamos súper agradecidos al Club de los Leones, que todo lo que saquemos de aquí en este evento va a ser para material deportivo y para un monitor de piscina, que el ayuntamiento nos pone en el nuevo gimnasio la piscina, pero el monitor lo tenemos que pagar nosotros. Y entonces, lo que saquemos de aquí, y prometemos que si tenemos con lo que saquemos de aquí todo eso pagado, lo vamos a donar lo siguiente a la investigación sobre la fibromialgia. Enhorabuena. ¿Y vuestra gala cuándo es? Bueno, pues nosotros queremos decir que tenemos nuestra cena el día 18 de julio en la Reserva de Noelia, que todo el que quiera participar puede ponerse en contacto con nuestra asociación, que tenemos las entradas a la venta, un precio muy barato, con 45 euros. Vamos a tener un sorteo especial con el número de entradas, vamos a tener baile, una rifa de sorteos de muchos regalos que han sido donados por gente muy solidaria. Y nada, y quedan invitados todo el mundo a nuestro... ¿Un teléfono de contacto o la misma Reserva de Noelia? Bueno, no, la Reserva de Noelia, el teléfono de contacto nuestro, 952-77-2148. Y el 628-21-2160. Pues enhorabuena por vuestra sesión. Nada, y en nuestro correo, o si no en la página de Facebook, y en nuestro correo afimarmarbella.es. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Pablo, también en esta gala solidaria, y él que, bueno, pues siempre que lo hemos conocido, siempre ha sido solidario entre todas las causas, ha intentado ayudar de una manera u otra, pero siempre ha estado el Pablo, que me alegro mucho verte en este día. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Feliz de saludarte, y sí, siempre ayudando en todo lo que se pueda. Bueno, yo imagino que este verano te veremos mucho también en gala. Este verano estamos con muchas cosas, ya que estamos con el relanzamiento de un restaurante, el de Medici. Justamente a mi lado está Malino El Erize, quien siempre me ha acompañado en todo, cuando tengo que hacer una apertura de alguna cosa, está a mi lado. Vamos, bueno, a hacer, como siempre, un almuerzo de prensa y una gran fiesta de apertura. Y es un cambio, son dueños ingleses, es un menú inglés, y al lugar se le dio un cambio total, está totalmente renovado. Pues ahí estaremos, gracias. Contaremos con tu presencia. Gracias. También queríamos saludar a Fran, también una persona muy solidaria, todas las causas, todo lo que se le pida ahí también está ahí, y además que tú tienes tu propia también asociación. Bueno, sí, sí, hoy es la asociación del Club de los Leones, es una asociación que ya colaboramos mucho tiempo con ellos, y claro, la de Fran Campbell, la asociación Fran Campbell, también tiene que estar aquí como parte de ayuda a esta asociación, hay que estar. Bueno, yo imagino que también la tuya, también, bueno, se hizo una hace poco, con mucho éxito y se hará muchas más, ¿no? Sí, bueno, vamos a colaborar con todo lo que podamos, y la verdad es que hay que seguir adelante hacia la gente que lo necesita de verdad. Gracias, feliz verano. Gracias, mi niña. Chao. Gracias, feliz verano. 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 Vanus Gallery, recién inaugurado. Gracias, feliz verano. 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 La presidencia. Gracias, feliz verano. Gracias, feliz verano. Gracias, feliz verano. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin Número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne, es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incorporable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús, teléfono 952-811-2167. Taberna Arrocería La Barrica, un lugar donde degustar una cocina andaluza y vasca, diseñada con mucho mimo por sus propietarios Carmele y Carlos. Con productos de la temporada, habas con jamón, pincho de tortilla recién salido de la cocina, setas a la plancha, una gran variedad de arroces, todo cocinado con aceite de oliva. Abrimos todos los días, desayunos, almuerzos y cenas. Tenemos una amplia terraza. Estamos en Plaza González Badía, Torre 10, 2 Bajo, Miraflores, frente a los Cusgado, teléfono 952-862647, Marbella. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el Restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad, con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Por fin el hecho chollo abre la nueva tienda en Marbella, para hacerle la vida más fácil. Porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de listo domésticos. El 50% de ahorro en sus compras. Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores. Más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en áreas de Velasco, número 12, Marbella. Y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapet, número 8. Teléfono 952-927495. Bien, pues vamos a darle paso al Dr. John Garan, que vino a los estudios de televisión en Sintonía San Pedro, para hablarnos de la obesidad masculina. Vamos a ver de qué se deriva la obesidad. Si realmente es por el alimento o es metabólico. Bueno, hay muchas de las causas que pueden derivar a una gordura excesiva. Vale, pues vamos a hablar con el Dr. John, que nos lo va a explicar estupendamente. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida hoy a nuestro Dr. Mal Longevo. Porque es el especialista precisamente en todos estos temas de bio, de longevidad, de anti-NG. Bueno, es genial. Nos habla además muy bien cuando nos explica, bueno, pues como en otra ocasión, que hemos hablado de la menopausia o hemos hablado de cualquier otra cosa que nos perjudica o que pone remedio de solución o informarnos mucho más de la información que podamos tener a través de otras personas que nos hemos muy dado también a preguntar a ti te pasó esto y qué hiciste y no sé qué. Bueno, pues él nos lo va a hablar de primera mano, con todo conocimiento de causa, que la ha estudiado muchísimo, ha viajado mucho y tiene información también calentita, información nueva, porque estos doctores jóvenes es lo que tienen, que no paran de investigar, de estudiar y de averiguar cosas que nos va a ver muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que también cada vez más en los niños, en las mujeres, bueno, pero hoy le va a tocar al hombre. ¿Qué os parece? Porque la otra vez sí nos toca un poco a la mujer con la menopausia. Ahora vamos a hablar de la obesidad masculina, ¿no? Doctor Yo, bienvenido a este estudio una vez más. ¿Qué tal estás? Buenos días, Elena. Muy bien. Y cada día más contento. Porque, bueno, manejamos información nueva, tenemos más objetivos en la vida y también cada día nos estamos cuidando más. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema del hombre, el tema del hombre. Porque el hombre es diferente que la mujer. Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de obesidad, no lo mismo la obesidad masculina que la obesidad femenina. Y las causas también son diferentes, claro, por supuesto, ¿no? Y las causas son muy diferentes. Por ejemplo, que... Sí, pero, perdona, Elena, también el tema de obesidad es que no es solo el tema obesidad. Es una combinación de varios parámetros en el cuerpo que se llama el síndrome... Uno de los nombres es el síndrome metabólico X, ¿no? Que es, pues, es una combinación de un poco de obesidad, un poquito de colesterol, un poquito de azúcar, un poquito de hipertensión, un poquito de insulina alta en sangre, un poquito de hígado graso... Todo eso se llama síndrome metabólico, que es un tema muy serio y es un tema que no lo estudiamos en la facultad. Y que es difícil de tratar y también porque cada persona es diferente y también un hombre es diferente que una mujer. Ya de la mujer hablaremos la próxima vez en nuestra nueva operación bikini. Sí, pero habrá cosas que sean comunes, ¿no? Podemos no ser también si la obesidad, aparte de hacer, como tú has mencionado, metabólico, sí puede ser también por la alimentación y también sí puede ser hereditario. Sí, cada vez se habla más del tema genético, por eso, porque cada persona es diferente. Hay un tema genético muy importante. Hay chavales que ves tú que de pequeño no cogen peso, ¿no? Bueno, hay un tema genético que sería un 30%. Hay un tema de la alimentación, por supuesto, porque hay un tema que se llama calorías, ¿no? ¿Sabes? Entonces se ve, por ejemplo, en los bares, por ejemplo, el hombre tomando su cañita, ¿no? Eso ya son 70-90 calorías y muchas veces no es la cañita, muchas veces es la tapita y muchas veces entonces sería barriga tapatera. ¿Cuántas calorías tiene una cervecita? 80 calorías. Uy, con lo que lo que hace me lo apetece, una cervecita. 80 calorías, una cervecita. Una cervecita. Y eso se habla de las calorías que hay en los alimentos, pero no de las que hay en las bebidas. Y ya después te metes en un vino, ya te subes a 160 calorías, ¿sabes? Y lo que acompaña muchas veces la tapa, ¿no? También. O ya te bebes ya después unos licores o unos chupitos, ya te subes a más de 200 calorías ya. Y eso es que o te tomas una Coca-Cola y eso son equivalentes, ¿no? A 6 cucharadas de azúcar, que tiene muchísimas calorías. Entonces, el tema de la caloría existe. Existe el tema del sedentarismo. Hoy en día la gente no va, no camina, no se mueve, ¿sabes? Tienen el coche para todo, incluso para... Bueno, la misma puerta, vamos, queremos aparcar, vamos dentro de, si es posible, dentro del supermercado. Sí, sí, al lado de la venta y no muy lejos de la venta. No muy lejos no vaya a ser que me canse, ¿no? Es cierto, es cierto. Y a lo mejor las montañas están vacías y no se ve la gente caminando. Pues eso es muy importante. Y aquí en el sur hay una epidemia de obesidad muy fuerte, muy fuerte. Es uno de los grandes problemas que va a haber en el futuro, aparte de la demencia, la memoria, que ya hablaremos otro día, ¿no? Pero la obesidad, y ya se ve aquí, los chavales en Andalucía tienen una obesidad altísima, pero altísima. Y todo eso va a equivaler a una diabetes en el futuro también. Entonces, al fin y al cabo, pues es importante... Es preocupante, ¿no? Ya esto, ¿no? Es preocupante porque muchas veces el médico piensa que la obesidad es una cosa light, pero no. Es una enfermedad que es difícil, difícil de tratar y hay que ver varios parámetros. Porque también cada persona es muy diferente y hay que hacer también análisis, análisis, por ejemplo, hormonales, análisis inflamatorios, el estado hepático, el estado de la glucosa, de la insulina. Todo eso se analiza y, por ejemplo, hoy, hoy, que estamos hablando del hombre, del hombre, el hombre macho, ¿no? Se supone, pero hay una hormona que se llama testosterona. Que genera al hombre solamente, o sea, esto es... Bueno, no, Elena, las hormonas son mixtas siempre. Sí, pero el hombre es el que más... Más cantidad, sí, claro. Porque en la mujer va a ser la segunda. Que lo que genera también los espermatozoides, claro. Es que estáis un tema también de la fertilidad también y dado también que la obesidad puede hacer por ello. Sí, sí. La testo tiene receptores en todo el cuerpo, también a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel de hueso, a nivel de musculatura, de estado de ánimo. Y si el hombre tiene un poco de la glucosa un poquito alta, pues muchas veces le hace falta la testosterona para que ayude a la insulina a meter la glucosa dentro de la célula. Y con cosas a veces muy simples, pues se pueden tener efectos muy dramáticos, muy buenos. Entonces, eso, el tema hormonal es muy importante. El tema tiroideo es muy importante también para el hombre, para la mujer. Porque si con tiroides un poco bajo no pierdes peso. El tema también de la insulina, que es la hormona que ayuda a bajar el azúcar. Y hay una cosa que se llama resistencia a la insulina. O sea, la insulina va subiendo porque no funciona. Y cada vez más alta, más alta. Y cuando está muy alta, esa insulina acumula mucha grasa, da inflamación, está relacionada con muchas patologías a nivel de cardiovascular, cáncer, demencia. Es muy importante medir los niveles de insulina. Y el tema inflamatorio. Todas las enfermedades empiezan con un proceso inflamatorio. Estamos hinchados. Y todo eso se mide en sangre. Y se puede ver que para método inflamatorio es como un círculo vicioso. Hacen que segregues más hormonas. Por ejemplo, hormonas del apetito. Por ejemplo, pues que tienes mucha grelina, que es una hormona que se están estudiando mucho, que abre mucho el apetito. O te falta leptina, que es una hormona que es saciante. Incluso están investigando para dar leptina, pero no funciona. Entonces, pues todo eso es un estado, digamos, metabólico, endocrino, está todo relacionado. Sin mencionar, por supuesto, el estado intestinal. Que cuando hay una disbiosis, cuando hay muchos bichos malos a nivel intestinal, todo eso tú no asimilas la buena comida andaluza. ¿Sabes? Y entonces, pues, no te alimentas bien y no piensas bien, porque aquí no funciona bien. Entonces, eso es importante. Y saber los ritmos y los patrones y los hábitos alimentarios que tiene esa persona. Esa es la causa, ¿no? De que nos da la obesidad. También muchas veces a mí hay personas que me dicen, bueno, por ejemplo, se llama el síndrome mono, ¿no? El síndrome de abstinencia, que hemos dejado, por ejemplo, de beber o de fumar o alguno de estos y engordado, ¿no? He dejado de fumar y me he engordado no sé cuántos kilos, ¿no? O sea, o sea, el síndrome mono, ¿no? Sí, al dejar un hábito, el tabaco especialmente, pues vas a picar más, vas a picar más. Y eso es muy importante saber que eso puede engordar más, depende de lo que piques, ¿sabes? Las patatas, pues te vas a engordar mucho más. Muchas mujeres, a lo mejor, ¿por qué las mujeres francesas, haciendo paréntesis, no? No engordan. Pues a veces, muchas veces, porque acaban con queso y entonces el queso hace que luego pique menos esa mujer. Es curioso, ¿no? Porque pensaba yo que el queso muy graso y que engorda y sin embargo, pues no. No, no, y además un queso bueno, curado, especialmente de leche cruda, pues tiene alta dosis de vitamina K2, que saca el calcio de las arterias y lo mete en los huesos. Y es muy importante también desayunar bien para acabar el día bien, ¿sabes? Hay gente que sale con su café y sale y luego, claro, pues come mal y por la noche, pues tiene muchísima hambre. Y a veces tenemos que tener cuidado aquí en Marbella, en España, que a veces se puede comer muy tarde, ¿sabes? Y entonces, pues hay que tener cuidado porque eso, pues te va a acumular más grasa, ¿sabes? Es verdad, es que estar educado para comer es muy importante, de tener un seminario y de comer bien. Y ahora luego hablaremos también, me imagino que nos tendrá preparada también, pues algún tratamiento o algún método para equilibrarnos un poco y comer bien. O sea, que luego te vamos a pedir la receta mágica y tal, porque es como ya no está de moda hacer la estatuilla esa de la verdura, ¿te acuerdas? O sea, antiguamente que los romanos incluso se han encontrado muchos vestigios árabes y no me estoy desviando del tema porque tiene que ver, que es la estatuilla, ¿te acuerdas la avenida? O que era una estatuilla gorda, muy gruesa, muy gruesa, muy desproporcionada y muy gruesa. Y sin embargo era símbolo de bienestar, de adquisición económica, o sea, los pueblos que estaban bien económicamente estaban gruesos. El Buda, el Buda, la época de la hambre. Estaba viendo el Buda y era grueso. Pero ahora síntoma de, o sea, habría que estar grueso porque... Pero Elena, hay una cosa que también es la calidad. O sea, tú tocas una variga, puede estar blanda o puede estar muy dura. Cuando es dura es cardiovascular, es más peligroso, ¿sabes? Y esa no es sana porque está muy, muy inflamada. ¿Sabes? Que eso es importante. Y también, Elena, ¿sabes qué? Nosotros nos ocupamos mucho de desintoxicar el organismo y que ahora vivimos un mundo muy, muy tóxico, lleno de sustancias que se llaman disruptores hormonales. Por ejemplo, plásticos, pesticidas, sustancias químicas. Todo el mundo bebe, por ejemplo, en agua de plástico y eso está lleno de bisfenol A y otras moléculas que hacen más obesidad, más diabetes, más cáncer. La gente no tendría que beber en plástico todos los días. Y peor todavía cuando se rellena, ¿no? Es tú cuando terminamos una botella y luego la volvemos a rellenar de otra cosa, ¿no? Bueno, no te creas, no te creas porque a lo mejor la rellenas y si la gastas ese mismo día no es tanto. Pero pasa que si la rellenas de agua, por ejemplo, del manantial, como en Istán u otros sitios, pues es agua sana. Y si la dejas poco tiempo, vale. Pero muchas veces esa agua ya viene embotellada de muchos meses y viene ya con moléculas de plástico. Que esa hace que tus hormonas no funcionen bien y tú puedas coger más peso. Entonces yo a todo el mundo le digo que beba en cristal, ¿sabes? O que contacte con alguna compañía que lleve el agua de cristal, pues a la casa. Porque mucha gente no quiere comprar de cristal porque pesa, porque se rompe. Y también sale más costosa, evidentemente. Un poquito, pero hay que invertir en salud. La gente luego se gasta en otras cosas. Pero lo más importante aquí es la salud y que tú estés bien, ¿sabes? Y un agua es de lo más importante porque es todos los días que vas a tomar agua. Entonces eso, el tema químico es muy importante. Se está hablando mucho de todas las sustancias químicas que puede haber en el medio ambiente. Y hay cosas que tú puedes evitar. Hay otras cosas que es más difícil. Pero eso y luego una alimentación lo más, digamos, orgánica, lo más local posible. No yéndote a grandes centros comerciales, sobre todo hablando de frutas y verduras. ¿Sabes? Que eso interesa que tenga la mínima cantidad de productos químicos. Eso se puede hacer, pero hace falta información y organización del tiempo. ¿Sabes? Y cambiar algunos hábitos y todo es posible en la vida. Es que la verdad es que muchas veces nos tenemos un poquito amardeado con la dieta tal, la dieta no sé cuánto, que ahora últimamente había una de muy de moda de un norteamericano, un doctor norteamericano, que había sacado también una dieta y este doctor ya cardiovascular. Y no sé cuántas dietas hay, no me acuerdo el nombre de esta dieta, pero me gustaría también lo que opina el doctor de la dieta, de tantas dietas como... ¿Sabes? Sí. Pues no queremos recurrir a la cirugía, que eso sería lo último, ¿no? Claro, ya sería el paso final, ¿sabes? Ya en casos límites, ¿no? En casos patológicos. El tema de las dietas es lo que hemos dicho, al final son dietas personalizadas, ¿sabes? Al final cada persona es diferente. Hay personas que le va a ir bien hacer ayuno, hay personas que le va a ir bien hacer una dieta hipocalórica, y hay personas que va mejor que una dieta proteica, ¿sabes? Pero para eso hace falta, aparte de una buena historia médica, hace falta un buen estudio sanguíneo, un buen estudio hormonal, ¿sabes? Y ver los pilares básicos donde esa persona puede estar fallando y ver por donde puedes darle dos clics de información para que esa persona empiece a cambiar, porque no es fácil cambiar hábitos, no es fácil porque estás como reseteando el cerebro, ¿sabes? Y hay muchas dietas que son yo-yo, que el paciente pierde, gana, y cada vez gana más, y gana más, o pierde demasiado y pierde masa muscular, que eso ya sí que es lo peor, porque esa es la única que te va a salvar y quemar calorías. Entonces, pues, cuando estamos hablando de dieta, estamos hablando de estilo de vida saludable. Esto en caso de que sea una obesidad por la alimentación, pero en caso de que sea una obesidad metabólica porque el cuerpo no genere testosterona o por otras causas, sería un tratamiento totalmente diferente, ¿no, doctor? Digamos, trabajamos con medicina integral, y entonces hay que ver una combinación de diferentes factores al mismo tiempo, porque al mismo tiempo tienes que trabajar con varios parámetros al mismo tiempo, o sea, tienes que ver el tema hormonal, el tema de la dieta, el tema de los hábitos, el tema del ejercicio, varios parámetros al mismo tiempo. Entonces, siempre cada persona es diferente, y a algunos será más la testosterona, al hombre, también, pues, hay que ver el tema tiroideo, hay que ver el tema estrogénico, que no tenga demasiado estrógenos, hay que ver el tema de otras hormonas, por ejemplo, el cortisol, ¿sabes? A veces, a mí, a veces me da pena la mujer en este mundo, porque la mujer tiene un cambio muy fuerte hormonal a nivel de 50, y necesita una buena... Con la menopausa, la verdad que sí, 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 también. Sí, eso es muy dramático, y como esa mujer no tenga una buena carga de reserva hormonal de los últimos 20, 30 años o más, esa mujer llega sin reserva a esa edad, y entonces esa mujer va de Guatemala a Guatapeor, ¿sabes? Y en el hombre es diferente, en el hombre es lo que se llama la andropausia, que es más sutil, es más latente, y más poco a poco, y bueno, y el hombre dice... O sea, que tenemos siempre las de perder, es que luego encima va a perder. Por eso a mí me da pena, mujer. Y además con lo presumida que somos, que queremos estar siempre guapísimas, bellísimas. Sí, ¿no? Por eso 99,9% de mujeres después del cambio cogen peso independientemente de la comida y el ejercicio que hagan, ¿sabes? O sea, ellas están con su dieta, su ejercicio muy bien, llega el cambio y cogen automáticamente mínimo dos o tres kilos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay un cambio hormonal muy fuerte, y como esa mujer, ¿sabes? La reserva, que son las glándulas superadrenales, las tenga ya desgastadas de todo lo que ha hecho en su vida, de todo lo que ha aguantado, ¿sabes? Las mujeres son más cuatro o cinco veces a la vez, son más inteligentes, es otro tipo de inteligencia, digamos, ¿sabes? Y entonces pueden hacer más a coste de un desgaste muy fuerte, y más si no tienen el apoyo del hombre, digamos, macho, el hombre fuerte, que muchas veces el hombre a veces se camufla, o se va, o uno está ahí, o se va a los bares, o se va de fútbol, o se va de vacaciones, ¿sabes? Y entonces el hombre es el que necesita dar un apoyo a esa mujer, pero para eso necesita también una testosterona, por ejemplo, muy fuerte, que tengan ganas de hacer cosas, porque un hombre que no tenga testosterona, pues ya está un poco deprimido, no tiene ganas, se va para el bar, se va, ¿sabes? para abajo. Bueno, vamos a hacer un poquito también hincapié, pues eso, la alimentación. ¿Cuáles son tus consejos, tus recomendaciones para comer sano? Que, por ejemplo, por la mañana, ¿con qué recomendarías que empezáramos la mañana? A media mañana, bueno, se dice que hay que comer cinco veces al día, tú me explicas a mí esto de que hay que comer cinco veces al día, y qué vamos a hacer para sentirnos, por lo menos, tener un poquito mejor de hábito del que solemos tener habitualmente. Ok, bueno, primero, hay que ser realista, Elena, lo de cinco veces suena muy bien, pero la gente no tiene ese hábito, no tiene la nevera todo el tiempo en el coche, ¿vale? Pero lo que está claro, Elena, que hay que empezar el día bien, ¿vale? El día bien es un buen desayuno. El desayuno bien. Bien, pero ¿qué pasa? La persona a lo mejor se ha puesto ya bien, ya a la once, a la doce o a la una de la mañana, o sea, que no tiene hambre, no tiene hambre, a las siete de la mañana es imposible, hay agua y con suerte. Entonces, vamos a empezar bien, o sea, la noche tiene que estar bien, ¿sabes? O sea, la noche es bien poco, para que tú te levantes al día siguiente con bien ganas. Desayunar como un rico y desayunar como un pobre. Exactamente, y muchos zapatos y pongo plato. Y a vivir que son dos días, y mejor que en Marbella, imposible. Es verdad, o sea, que esto de los hábitos sí que es verdad muy importante. Y más, hay personas como nosotros también, que estamos mucho en la calle y tenemos mucho picoteo aquí y allí, la verdad es que eso afecta muchísimo. Y más aquí, que empieza el verano y tal, y entonces empieza la fiesta, empieza el picoteo, no sé qué. Y luego empieza a no sentirte bien y claro. Es difícil, es difícil. Y entonces, vale, pues vamos a desayunar bien. Dentro de cada comida hay un parámetro que es importante, que es la velocidad de masticación, que tienes que masticar lentamente. No puedes tragar, ¿sabes? De golpe, en dos minutos, venga, vámonos. Pues no, hay que masticar lentamente. Por eso también dicen que las francesas, aparte del tema del queso, también puede estar más delgada porque hacen unas comidas muy largas. ¿No? Bueno, pues hablan mucho, no sé, ¿no? Pero mastican a lo mejor más lentamente, ¿vale? Que eso es lo importante. Entonces, a la hora del desayuno, una comida bien, ¿qué quiere decir? Que tenga grasas, que tenga hidrato de carbono y proteínas. Y hoy estamos hablando del hombre, y el hombre necesita más proteínas que la mujer. La mujer necesita más grasa, ¿vale? Entonces eso quiere decir que al hombre, pues le tienes que dar proteínas por la mañana. ¿Sabes? Y eso es como se llama, pues, carne, pescado, huevo, queso. Hay muchos tipos de proteínas diferentes. Bueno, los plátanos también tienen... Eso es más hidrato de carbono, ¿vale? Y fibra, que también es importante. Vale, tienes la proteína, ¿vale? Que eso hace que el hombre luego no pique tampoco. ¿Sabes? Que a veces se va a la cafetería y se ve toda la gente ya a las 10 y a las 11 ya picando o comiendo, no sé. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque a lo mejor han salido solamente con el café. ¡Pum! Y el café no siempre es tan bueno. ¿Sabes? O sea, si te levanta a las 7, desayunas bien a las 7, a las 11 no tienes hambre. No tienes hambre. Aguantas, vaya, yo a veces tomo el café y te voy a hacer un secreto. Con un poquito de grasa, con un poquito de mantequilla, ¿vale? Está malísimo, ya depende de la mantequilla. Pero es grasa que me estoy poniendo. Como pones aceite al coche, necesitas grasa por la mañana. Tú no puedes salir sin grasa. Grasa buena. Tipo mantequilla, no margarina. Que hay mucho marketing con el tema de la margarina. Mantequilla, que va bien. Aceite de oliva, por supuesto. Es que ahora me anuncia una, ahora que lo menciona. Margarina con sabor a mantequilla. Y me hace mucha gracia. Margarina con sabor a mantequilla. Yo no me faltaba, ¿eh? No, como me dice el paciente. No, yo prefiero margarina porque es más blanda. Tú que necesitas ir al gimnasio y poner la mantequilla por la noche fuera y ya verás que blanda es por la mañana, ¿sabes? Y eso no, cuando voy a América, es siempre, casi todo margarina, margarina y en una esquina ves una mantequilla. Es impresionante. Yo tengo pacientes centenarios que viven más de 100 años y toman su mantequilla o su tocino o su cosa buena o su 5J, ¿sabes? Auténtico, ¿eh? Y están, pues centenarios, están muy bien porque son grasas y el cerebro necesita mucha grasa. Y el hombre también, aunque la mujer más porque piensa más, ¿sabes? Pero que grasa es importante. Proteína, entonces grasa. Estamos aquí en Andalucía. Hombre, tú tienes que saber que el aceite de oliva es el aceite de oliva, ¿sabes? De cristal, de cristal, ¿no? Buen aceite y, por supuesto, un buen ajito, ajo y ya te vas limpiando las arterias. Claro, bueno, también si le ponemos una tostadita a ese jamoncito con esta grasita. Ese tomate, el hombre, el hombre con el tomate, el licopeno, protección prostática. Muy buena, claro. Que a veces yo pienso, pues me he equivocado a lo mejor en los últimos 40 años. No tenía que haber mandado tantas vitaminas. A veces con una buena fruta, una buena fresa orgánica, arándano, fruta del bosque, súper antioxidante. Porque lo que estamos aquí hablando es el síndrome metabólico del hombre que hay un tema de oxidación, de muchos radicales libres y un tema inflamatorio. Es súper complicado. Entonces tiene que haber varios parámetros al mismo tiempo, ¿sabes? Por eso la comida es tan importante. Entonces, pues, tiene todos los alimentos de temporada antioxidantes. Los alimentos enzimáticos, tipo papaya, melón, sandía. Tú te vas a un buen hotel de 5 o 6 estrellas que hay por aquí y te ponen un desayuno y tú estás en la gloria ese día. A mí me encantan los desayunos bufé, ¿eh? No, no, sí, aquellos hoteles muy buenos de 5 y casi de 6, ¿no? Y te ponen un desayuno y, oye, y parece que... Pero eso tendría que ser todos los días del año, no solamente cuando vas de vacaciones, ¿sabes? Y, por supuesto, hay una cosa que se llaman frutos secos, ¿no? Pues están las almendras, las nueces, no engordan. Las nueces no engordan, ¿sabes? No, hay dietas chinas con nueces y no engordan. Y están puestos los demás, los pistachos, todo lo demás. Y eso está todo lleno de vitamina E, de zinc, que para el hombre, para el hombre es muy importante el zinc y el selenio, ¿sabes? Y más si tiene más relaciones sexuales, porque puede perder más zinc. Y eso lo saben muy bien. La comida árabe tiene mucho fruto seco, mucho caviar, mucho perejil, mucha hierro, comida muy sana, ¿sabes? Y todo eso va después aquí. Y tú estás mejor, estás más happy con la canción. Pues vamos a hacer caso, vamos a tomar más fruto seco, más fruta, más antioxidante y lo vamos a sentir este verano divinamente. Y además vamos a tener un cuerpo más... Bueno, por supuesto, todo el tema de frutas y de verduras de color, para que tú tengas una protección antioxidante a nivel de piel y un buen moreno, ¿sabes? O sea, todo lo que sea, todo lo que veas, te lo dice la naturaleza, te dice que tomar. Y tú tomas el sol, tú comes bien y te pones más moreno, no tanta crema de sol y tal, que está llena de productos químicos. Y que se va al primer lavado, baño que se ve. Sí, se va al primer lavado. Te necesitas tu vitamina C, tu... Zanahoria para pronunciar, doctor, que es muy agradable. Zanahoria, tu espicaca, tu acelga, tu nabo, ¿sabes? Necesita mucho fruto, muchas legumbres, frutas también, especialmente la fruta del bosque, que tiene mucho antioxidante. Y te pones, pero moreno, moreno. Pues, doctor, muchas gracias por todos estos consejos, por toda esta información que nos da. En el próximo programa, pues seguiremos hablando de la salud con el doctor John Garam. Muchas gracias por estar aquí. Y, bueno, acabamos de empezar el verano, así que daremos muchos consejos, ¿no, doctor? Este verano nos vas a dar muchos consejos para sentirnos bien y hacer lo que lo adecuado. Vamos a dar muchos consejos. Por eso aconsejo de que graben el programa y lo escuchen varias veces al día para que aprendan, porque a veces damos muchas... Y la gente se lo olvida. ¿Verdad? Eso es lo que pasa, que nosotros se lo olvidamos. Ya hablaremos de la memoria. Estamos en YouTube también. De esta memoria que se nos olvida todo. Gracias, doctor, por venir. A ti, Elena. Hasta pronto. Vamos a dar paso a publicidad. Enseguida volvemos. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne, es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-812-167. Fernando Moreno inaugura su temporada de primavera-verano con la apertura de un nuevo espacio de mobiliario de exterior. Las mejores firmas a los mejores precios. Rinconero a bambú. Antes, 2.959. Ahora, 1.925. Banco marrón. Antes, 6.410. Ahora, 3.995. Conjunto blanco. Antes, 5.995. Ahora, 2.995. Mesa de 550 centímetros más 20 sillas. Antes, 10.025. Ahora, 4.995. Barbacoa. Antes, 3.557. Ahora, 1.995. Además, podrán visitar nuestra exposición de mobiliario Baños y Cocina. Estamos en calle Las Medrana, sin número. Teléfono 952-7800-06, San Pedro de Alcántara. Visite Fernando Moreno en www.fernandomoreno.es. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años. Una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas. El mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas, instalación gratuita de mobiliario, almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga, número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-787181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, edificio Corona, local 13. Teléfono 952-783527. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental, redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-82-4690. Urgencia 607-62-5010. Días. Días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el Complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-8164-64. Taberna Rosería La Barrica. Un lugar donde degustar una cocina andaluza y vasca, diseñada con mucho mimo por sus propietarios Carmele y Carlos. Con productos de la temporada. Abas con jamón, pincho de tortilla recién salido de la cocina, setas a la plancha. Una gran variedad de arroces todo cocinado con aceite de oliva. Abrimos todos los días, desayunos, almuerzos y cenas. Tenemos una amplia terraza. Estamos en Plaza González Badía, Torre 10, 2 Bajo, Miraflores, frente a los Cusgado. Teléfono 952-8626-47. Marbella. Bueno, al principio he mencionado la gala de los leones, ahora muy cerquita, en Iberostar, pero al lado, en la playa, en Sisu, el BIS de Iberostar. Nos han ofrecido ya, para empezar la temporada de verano, un almuerzo que vemos en cada año para la prensa. Con los productos típicos, mediterráneos, el pescadito frito, el gazpacho, el arroz, que son especialistas. Y bueno, lo trabajan muy bien. También nos hablaba la nueva directora del nuevo concepto, de las cosas nuevas, que se han ido poniendo este año. Tanto en la comodidad como en el servicio que dan a sus clientes. Bueno, vamos a hablar con la directora y ella misma, Rosana, nos va a explicar. Ella viene de Ibiza, de Pachá y trae una idea muy innovadora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hablamos con Rosana González. Ella es la directora del Sisu BIS Club, aquí en Iberostar. Y bueno, ella trae Ibiza, ideas totalmente innovadoras, muchos cambios, todos ellos muy positivos, muy bonitos, para mejorar también, como me decía el director, servicio al cliente. Buenas tardes, Rosana. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, estamos encantados de venir este verano y encontrarnos estos cambios tan maravillosos. Cuéntanos los cambios que se han hecho desde ya, porque ya está abierta la temporada y todo ya en acción, todo el equipo. Pues me he incorporado hace muy poco tiempo, entonces la temporada me ha cogido un poquito más rápido de lo que yo hubiera esperado para cambiar más cosas, pero poco a poco estamos realizando un trabajo muy positivo para el hotel y para el Beach Club. Queremos meter un nuevo concepto en el que no solamente se quede en un restaurante, aprovechar el lugar que tenemos, justo enfrente del mar, en una ubicación perfecta al lado de Banús, y que la gente cuando piense en venir aquí, piense en venir a pasar el día, a tumbarse las hamacas, a disfrutar de la playa, de la piscina, de tomarse un cóctel o de comer. Bueno, cambios en las hamacas, que lo vemos que son unas hamacas muy modernas, muy bonitas, y se ven muy cómodas, aunque no lo ha probado. Me encanta, tengo fijación por el detalle, a mí me encanta tumbarme en una hamaca que esté cómoda, que tenga, que esté acolchada, el diseño no lo ha puesto todo chivite, toda la decoración de fuera se ha ocupado de Tanger, y de todas las sombrillas y la parte del beach martini. Trabajar con Club Martini a mí me parece positivo, porque creo que tiene ideas súper nuevas y siempre muy actuales, y le ha dado un giro por completo, me parece otro. Luego también vemos que tienes ahí un chilaú, también muy especial, es bueno, pues el cliente que demande un masaje puede hacerlo también, ¿no? Con profesionales. Sí, tenemos todo tipo de masajes, los masajistas son profesionales, son nuestros masajistas del spa, del Hotel Iberostar, y pueden disfrutar el lugar de dárselo en el spa, aquí en primera línea de playa, tumbadas en una cama balinesa, y estupendamente, y escuchando esta música además. Bueno, otra de las características que tiene este lugar, lo ha tenido siempre también, es la gastronomía, con la quesita gastronomía, no sé si hay cambios también en la carta, me gustaría que mencionara por los platos estrellas, si también se vaya a contar con algunos espectáculos nocturnos. La carta se ha modificado con respecto al concepto, a darle un aire más actual y a hacérselo más fácil al comensal. Con respecto a la esencia, no he querido tocar casi ninguno de los platos, porque yo creo que la gastronomía de aquí es buena, la gastronomía de Málaga es estupenda, los platos de nuestra carta se basan en eso, en la gastronomía del sur, y no quiero perderlo. Y con respecto a cenas temáticas, tenemos algunos días en semana, como los miércoles o los sábados, que tenemos cenas especiales, son menús degustación con todos los platos de nuestra carta, y además un espectáculo, el sábado flamenco show, Alma, y los miércoles la White Party. Bueno, qué bien suena para todo este verano, muchas actividades y muchas cosas positivas y bonitas. Bueno, vamos a ir a la alcambra, que se parte un poquito para que deje pasar, eso, ¿eh? Perfecto. Y bueno, pues esperamos que te sientas muy a gusto aquí en nuestra Marbella querida, que no eches de mero para la divisa, porque aquí tenemos un clima ideal, y no sé, bueno, pues cómo te sientes de este cambio, pero me imagino que bien, porque tienes muy buen aspecto. Me siento muy contenta, me encanta Marbella, hace dos años que conocí Marbella por primera vez, y he venido, creo que he unido para quedarme, y con este proyecto solo estamos empezando. Espero que sea una buena temporada para todo el mundo, para todos, y para los turistas más todavía, que disfruten de estos nuevos espacios de Sisu, Iberostal. Muchas gracias y de verdad, felicidades por tu nuevo puesto. Gracias a vosotros por vuestros deseos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, y aquí en San Pedro Alcántara también hemos tenido una inauguración, además con el primer evento que se hace en Moer. Moer es un concepto nuevo, es un restaurante que ya estaba, es un bar que ya era muy conocido, que está también en una calle muy principal, era Brother, pues ahora cambia el nombre, se llama Moer. Se han mantenido al mismo che de cocina, al mismo cocinero, porque realmente la cocina también es muy importante. Y bueno, pues este nombre viene de los nombres de las dos hermanas, mujeres trabajadoras, luchadoras, emprendedoras y muy profesionales, las dos cada una en su rama. Bueno, pues hablamos con las hermanas, sobre todo con Herminia, que ha sido un poquito más la portavoz, pero tanto Mónica como Herminia, por eso es el nombre Moer, aunque casualmente pues lleva el nombre también de un lugar en Irlanda, ella misma no lo cuenta, y nos habla también del nuevo concepto de Moer, pues con este evento recibiendo a las chicas candidatas a Showstar España 2015, que acababan de llegar algunas de ellas y las recibieron allí en Moer. Ya veréis qué guapas. Moer es un nuevo concepto de un restaurante que ya existía, muy conocido aquí en San Pedro de Alcántara, por su justicia gastronomía, por su buen servicio, y va a seguir siéndolo, aunque se ha cambiado el nombre, que ahora es Moer, porque curiosamente es una ciudad de Irlanda, creo, ahora ella me corrige, pero es que además es el comienzo de dos letras, es el comienzo de un nuevo proyecto de dos hermanas. Así que Mónica y Herminia inauguran ya oficialmente con un primer evento, que va a ser muy bonito, y nos vamos a informar de ello. Bueno, primeramente, enhorabuena a Herminia y a Mónica. Muchas gracias. He sido muy valiente, muy valiente, y yo sé que sois dos mujeres valientes, que estoy acostumbrada a trabajar, a llevar negocios y a llevar a gente, por lo que tú también diriges tu empresa, y tú que también lo has dirigido durante muchos años, así que soy una gran profesional y seguro que os va a ir muy bien. Pero contadme un poquito, ¿cómo surge este proyecto? ¿Me lo cuentas tú, Mínia? Bueno, ya de hace tiempo que teníamos ganas de hacer algo juntas, porque como tú dices, ella ha estado mucho tiempo trabajando en este tipo de trabajo, en hostelería y demás, yo también, y bueno, tenemos mucha afinidad, y bueno, surgió de la noche a la mañana la posibilidad de coger este negocio, y bueno, la verdad que no nos lo pensamos mucho. Fue algo muy rápido, una decisión muy rápida, y bueno. Así como salen bien las cosas, ¿verdad, Mónica? Sí, también. Bueno, contadme un poquito, yo he dicho que la gastronomía, es verdad que este sitio siempre ha tenido su clientela, por la comida, el buen servicio, y que en esta línea es la que vaya a mantener el negocio, ¿no? ¿O a qué cambios son los que van a surgir en la carta o en el establecimiento? Bueno, en la carta hemos hecho algunos cambios, pero sí es cierto que la cocina va a seguir siendo muy parecida, porque se queda con nosotros Riquelme, que es el cocinero, que la mayoría de los clientes ya lo conocen, y bueno, es un excelente cocinero, nosotros estamos encantadas, y bueno, hemos hecho un pequeño cambio, evidentemente, para que, bueno, que se haga algo nuevo, y algo más fresco, también por lo que tú decías del nombre, ¿no? El nombre de Moer sí significa Mónica y Herminia, pero también es por el acantilado de Moer. Felicidades, muy bonito. Y me han dicho que tenéis unas hamburguesas buenísimas, ¿no? Uy, las hamburguesas están riquísimas, son un éxito, las hamburguesitas, sí, sí, sí. Bueno, le decíamos que hoy oficialmente haces un primer evento, aquí en Moer, es el primer momento, unos momentos en los que es también por algo, porque va a haber un certamen de Mises, un Showstar, que va a ser único, y lo haces por primera vez aquí, también, como apertura, y también por el evento, cuéntame quién viene, algún repasito del evento. Bueno, hoy, como te dices, tenemos el viernes, el certamen de Showstar España, en Estepona, perdón, y bueno, hoy recibimos, aparte del equipo, algunas de las chicas que ya han llegado, el resto llega mañana por la mañana, pero tenemos aquí, por ejemplo, a Canarias, creo que Cantabria, sobre todo, creo que son ocho de las finalistas del certamen, el delegado internacional, Julio César Bataglia, y bueno, hoy, como inauguración, además, pues hemos querido hacer algo especial para ellos, e invitarles a nuestro nuevo negocio también. Estupendo, me recordáis, Mónica, qué horario tenéis de apertura, desde qué hora hasta qué hora está abierto. Ahora mismo estamos abriendo sobre las siete de la tarde, y hasta las doce, una, dos, ahora en verano, estamos cerrando los lunes. Para descansar, digo, qué fuerza y energía. Bueno, pues os deseo todo lo mejor, de verdad, ahora viene muy buena temporada, ya vemos la terraza llena, esto es una esquina fantástica, vamos a recordar la dirección, y no sé si ya tenéis teléfono vuestro, o para reservas. Aún no lo tenemos, lo vamos a hacer en estos días, pero bueno, nosotros aquí no tenemos pérdida, es calle Andalucía, número 6, donde están todos los mejores negocios de San Pedro, como es El Comercio, Alfredo, estamos aquí muy cerquita, en la misma calle Avenida Andalucía. Sí, que es verdad, que es una calle preciosa, y hay muchos, muchos negocios, y por eso es una calle tan transitada, porque en un otro podemos hacer la ruta tapera, aquí, allí, y tomar de todo. Bueno, pues de verdad, felicidades, y vamos a recibir ahora ya a las candidatas. Sí, porque ya están llegando, así que muchas gracias por venir, gracias. Bueno, ya por fin han llegado, Julio César Bataglia, con alguna de las finalistas de nuestro certamen, que tenemos el viernes, Showstar España 2015. Bueno, yo encantada de recibirlas aquí, y que pasen un buen rato con nosotros. Estupendo, bueno, Julio César, te va a tocar presentarnos las que han llegado, que todavía quedan por llegar, mañana ya estarán todas, ¿no? Sí, correcto, correcto. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente, gracias a Herminia por organizar todo esto. Bueno, si quieres, te voy presentando una por una, a quienes están, y si quieres tú hablar con ellas también, seguimos. Bueno, aquí tenemos a Araceli Carrilero Martínez, que fue la ganadora del año 2013, Miss Internacional España, y quien había quedado también en las finalistas, entre 80 países en el 2013. De Albacete. Bueno, de la roda, realmente, de la roda. Bueno, la verdad es que luce muy bien tu banda, chicas guapísimas, y, bueno, contenta de estar aquí. Sí, muy contenta, muy contenta por estar otro año más aquí, en el certamen de Showstar Spain 2015, y nada, coronar a ver quién va a ser mi sucesora. Bueno, vamos a seguir conociendo. Después tienes a Mariela Julio Mateo, que es la ganadora oficial del año pasado, de Showstar 2014, y ella viene de Gandía, de la Comunidad Valenciana. Una ciudad muy bonita, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Sí, muy contenta. Muy contenta. ¿Habéis preparado para el certamen? ¿Habéis preparado lo que vais a decir? La prueba, que vais a tener una prueba también, ¿no?, de inteligencia, ¿no?, de preguntas y respuestas, o algo así. ¿Habéis preparado para este certamen? Hombre, nosotras no, nosotros no nos tenemos que preparar. Las que tienen que sufrir ahora son ellas. Pero bueno, sí, hay que prepararlo todo. Estupendo. Bueno, pues vamos a seguir a las sufridoras. Ok, y después está Malú, que ya viene de Asturias, que ha ganado como Showstar Asturias. Bueno, le puedes preguntar. Sigo consultando, explicándote quiénes son todavía. Sí. Después sigue Dulce, también de Asturias. Son Soles de Galicia. Amanahe, que viene de Canarias. Vanessa viene de Castileón. Y María, que viene de Estepona. Bueno, pues vamos a hablar con ella. ¿Te parece, Hermina? Vamos a dar un pasito y le preguntamos a cómo se tienen aquí. En San Pedro Alcántara, no sé si lo conocían algunas de ellas, ¿no? Vamos a ir con ella. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantada. Bueno, todo el tiempo de ver algo, todavía no acabáis de llegar a la misma. Muy poco el paisaje viniendo y estoy encantada porque es muy bonito y muy diferente a Asturias. Muy colorido, mucho calor. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Bueno, tú entiendes mucho de moda, de maquillaje, de todo. ¿Tú harías alguna recomendación a ellas? Ya se las has dado antes, ¿lo hace después? ¿Cómo se prepara todo esto, niña? Bueno, ellas tienen... Bueno, ellas llevan ya tiempo preparándose. O sea, que ellas van a prepararse la mayoría solas. Que en eso consisten, que sean autosuficientes, que ellas saben, bueno, ya lo estás viendo, saben peinarse, maquillarse, vestirse. Saben hacerlo todo. O sea, no creo que necesiten mucha ayuda. Bueno, la verdad que no sé si en algún momento habéis sentido a lo mejor pues un poquito con miedos o no. En estos momentos, como os gusta tanto lo que hacéis, ¿no os sentís miedo? ¿No os han templado las piernas? No, es algo que hacemos porque disfrutamos nosotros haciendo esto. Y es algo que, bueno... ¿Contenta, no? Sí, mucho, muy contenta. ¿Qué esperáis de este certamen? Bueno, yo creo que todas esperamos ganar. Pero es difícil. Es difícil, pero bueno. Si no, se gana también. También cuenta para el currículum, ¿no? Que uno se presenta a estos sitios, ¿no, Herminio? Bueno, yo pienso que ya para todas era súper importante haber llegado hasta aquí, ¿no? Sí. Ya el llegar a la final de España, yo pienso que para todas va a ser algo muy importante, un paso importante en su carrera. Y que, bueno, que igualmente van a trabajar muchísimo. Bueno, ¿os ayudáis la una a la otra? También os pedís consejo entre vosotras y ya por la expediente que tiene... Sí, la verdad es que es el primer día que estamos juntas y ya tenemos confianza. Bueno, ahora estábamos a vueltas peinándonos unas a otras también, preguntando, ¿estoy bien así o me cambio? Y muy bien, la verdad. Bueno, no os pregunto a qué os dedicabais, ni nada, ni qué voy a hacer, porque me imagino que ya lo van a preguntar. Entonces, para no repetir las preguntas y no os canséis de mí. Hoy es un momento muy bonito en el que también Herminia ha ofrecido su casa, de alguna manera. Así que vamos a disfrutar, aunque yo sí os quería saludar. ¿De dónde irás? ¿De dónde irás? ¿De dónde irás? De Canarias. ¿De Canarias? Sí. ¿De dónde irás? Sí, la verdad es que sí. Espero que no afecte el cambio climático porque es muy parecido, así que seguro que no va a... No, no, no afecta mucho. Pero la verdad es que aquí hace mucho calor, la verdad. ¿De parada para todo el recorrido que os van a hacer que os tienen? ¿Lo sabéis ya? ¿Todo dónde vais a ir? ¿Todo lo sabéis? ¿Todo lo que os tienen preparado? Sí, por supuesto. Y bastante contenta de estar aquí y sobre todo de representar a mi comunidad autónoma. La verdad que está ahí toda de verdad guapísima. Vamos, que yo no... Vamos, por nada del mundo quisiera ser jurado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿De dónde irás? Yo soy de Castilla y León. ¿De Castilla y León? Sí. Y, bueno, ¿aquí esta tierra es la primera vez que viene o ya veraneamos? Había venido otra vez, pero con tanto calor, o sea, en verano y tal, la primera es la primera. La otra viene en febrero y, bueno, creas que no es diferente. ¿Contenta y con ganas de ganar? Bueno, sí, también. Hombre, eso sobre todo es a lo que venimos. Pero, bueno, llevarte la experiencia también es muy importante. Y, bueno, vamos con la de Estepona, que, bueno, que me ha hecho mucha ilusión de que, bueno, también fíjate que todos se dan en Estepona o sea, que en tu casa. Sí, como en casa, pero también me siento como una anfitriona y ayudar a todo lo que pueda a mis compañeras, ya que todas tenemos las mismas oportunidades y a disfrutar, sobre todo, de la experiencia. A ver, ¿qué tal? Eso, espero que todas lo paséis bien y que, de verdad, va a ser muy bonito porque ya que ya conoce a Estepona, que es de ahí de Estepona, ya os irá diciendo, ¿verdad? Los rinconcitos y tal. Pero, bueno, que se ve que os cuidáis mucho y que, bueno, vaya a seguir a rajatabla todo el itinerario, ¿no? Seguro, ¿no? Porque lo paséis bien, que es lo principal. Gracias. Gracias. Por supuesto, si estamos hablando de una apertura del nuevo concepto de Moher, que es como se llama ahora con su nuevo propietario, que acabamos de hablar con Mónica y con Herminia, pues hay que brindar con una buena copa de buen vino para andar el camino, claro, y vamos a hacerlo pues con un experto que nos traen los mejores vinos, algunos que ni los conocíamos, pero que son deliciosos. En esta cata, que es una pequeña cata Ampeti Comité para este evento especial, Zambrano nos va a definir los vinos que ha pensado para este momento de Moher. ¿Qué tal? Bueno, pues buena noche, Elena, encantado, es un placer estar contigo y, bueno, te explico, esto es una bodega de Castilla que se llama Viña Orce, bueno, pues que hace unos vinos bastante ricos y estamos empezando con un vino blanco, un poco seco, con una uva macabeo, que es una uva un poquito peculiar, pero que es una uva que está muy rica, de cara al verano, pues se bebe muy fácil, es añada del 2014 y es un vino para tomar muy fresquito, no tiene ninguna complicación y es un vino fácil de beber, no tiene tampoco una graduación de 12 grados y medio, es muy fácil. Después de segundo vamos a tomar un rosado que está ahora muy de moda, pero en vez de ser es un rosado que se le llama, yo le llamo un rosado afrancesado, pero que ahora, bueno, pues la gente le ha puesto como un rosado, un rosé, piel de cebolla, que es un poquito mucho más claro, es un vino que va clarificado y que lleva una uva exclusivamente Merlot, 100% Merlot, igualmente, es un vino igualmente para tomar una temperatura frío, muy rico, lo puedes combinar con pescado, con quesos, con cualquier tipo de calor, el calor que hacemos y después ya tenemos un vino tinto, 100% tempranillo, ya es un vino un poco más complejo, porque aparte de que el vino tinto se debe de beber a una temperatura, hace mucho calor y sí que lo conveniente es darle un poquito de frío, porque al ser un vino de roble, pues hay que tomarlo más fresquito que ya un vino crianza, un vino con madera, un vino, digamos, con reserva, que ya es un vino que hay que beber a otra temperatura y que ahora tampoco es un tiempo para complicarse, sino para beber vino fácil y que uno, bueno, se pueda tomar unas copitas sin que le creen mucha temperatura y se le suba a la cabeza. Estos vinos se venden solamente en sitio especializado como restaurantes no se puede encontrar. Normalmente no son vinos que se encuentren en el supermercado, ¿no? Encuentras en vinoteca y lo encuentras en restaurante donde normalmente se venden. No es un vino digamos comercial porque las producciones también son muy grandes, no es un vino para que está en un supermercado ni en una gran superficie ni nada. Lo cuidan bastante la imagen el bodeguero que para eso le gusta, cuidarla. Bueno, pues vamos a brindar porque estas amigas Mónica y Herminia pues tengan con esta apertura mucho éxito que las queremos de verdad. Yo sé, me consta que tú también aunque sé de poco que las conoces brindamos por Moe por ella que tengan mucho éxito. Salud. No, Javier Pérez Venedí viene por segunda vía de estos estudios de sintonía San Pedro para informarnos Marbella Ayuda es la asociación que él preside y muy bien además han hecho ya galas han hecho muchas cosas bonitas y ya tienen su máquina que era cuando él vino aquí que era el proyecto más cercano que tenía al fin se ha conseguido le damos la bienvenida y la enhorabuena ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal y gracias a vosotros por colaborar tan bien con nosotros pero si lo que necesitéis como sabe que ahí estamos bueno, misión cumplida diríamos bueno, los objetivos que teníamos nosotros el primer objetivo que tuvimos cuando creamos la asociación era comprar una máquina a favor de fibrosis quística para que la gente de Marbella que tienen por desgracia esta esta enfermedad pues no tengan que desplazarse hasta Málaga en Marbella creo que hay como seis o siete casos aparte de lo que es en sí la enfermedad todo el costo que conlleva que conlleva el desplazamiento el tiempo las crisis que pasan en el camino los niños entonces las mamis están encantadas de que tengamos aparte tenemos la mejor máquina o sea la mejor máquina que hay en fibrosis quística en este momento en el mundo o sea nos lo hemos comprado en Alemania en Alemania por medio del doctor Ignacio que es el responsable de neumología del hospital Quirón en Marbella y en Algeciras y porque lo más difícil no es comprar sino que lo más difícil es que tenga un buen mantenimiento posterior y el equipo que maneja toda esta entonces este señor pues el doctor nos ha nos ha buscado todo nos ha encontrado todo y bueno y ya lo hemos comprado y lo hemos entregado que bien en este momento ya fibrosis quística Marbella tiene nuestra máquina que está pendiente de donde la van a colocar porque la tienen que colocar y ahí nosotros ya no nosotros la única obligación que le hemos puesto a fibrosis quística es que nuestra máquina tiene que estar en Marbella no implica que eso solamente va a ayudar a la gente de Marbella sino que va a ayudar a todo el colectivo que pueda necesitarlo tanto que personas que iban en Estepona como que iban en Istán como que iban en Puebla lo que sea o sea pero la única obligación es que estuviera claro que sí después de que se ha luchado en Marbella para que esto salga adelante ya que se ha conseguido pues que menos que se queda aquí muy bien me parece fenomenal o sea nosotros luchamos para que todas nuestras cosas que nosotros como no donamos dinero entonces nosotros lo que hacemos es comprar y lo que luchamos es para que todo se quede en Marbella no solamente para los de Marbella sino que para todas aquellas personas que puedan estar cercanas a Marbella por otra parte posteriormente después ya también otro objetivo que tuvimos era que teníamos que ayudar a ser humano ayudamos a ser humano con 6.000 euros que le entregamos pero no le entregamos en dinero sino que lo entregamos en un cheque en alimentos o sea fue un 6.000 euros en alimentos nosotros le preguntamos a ser humano como le podíamos como podíamos hacer el tema y nos dijo que compráramos algunas tarjetas compramos exactamente dos tarjetas en un sitio compramos una tarjeta para que ellos pudieran ir a comprar allí y en otro sitio también dimos un depósito de dinero para que puedan ir a comprar allí o sea de esa forma nosotros no damos dinero sino que compramos cosas es que parece en el siglo XXI que parece que no tenemos carencia de alimentos pero sí que hay muchas personas día a día que pasan hambre y eso es una realidad y lo conocemos o sea que ha sido una labor increíble ser humano Ana Garrido fantástica y entonces nosotros lo que hicimos es eso como no dábamos dinero pues si nos parecía muy difícil poder colaborar con ella pues buscamos la fórmula que le entregamos cosas para que compre ella Javier ponos al día de dónde estáis ahora Marbella Ayuda qué estáis haciendo que no paráis cuéntame dónde estáis ahora Marbella Ayuda ahora tiene un objetivo que es estamos en haciendo y que bueno hacemos el primer primer bazar rastrillo de Marbella Ayuda en Volubilis que lo hacemos el 11 de julio o sea este sábado no el siguiente o sea que ya ya lo hacemos en Volubilis a favor todo de Marbella Ayuda vamos a poner aparte de los stand que nos están ya cogiendo a su vez va a haber también DJ va a haber música en vivo y vamos a poner una cafetería cena porque el rastrillo va a ser desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche tenemos que dar las gracias a José Luis Rodríguez que es el dueño de Volubilis que nos lo ha dejado sí es un encanto lo conocemos sin coste ninguno o sea hay que darle las gracias también a Manuel que no me hace hablar exactamente del nombre de la empresa que es el dueño de una empresa de electricidad que es el que nos está ayudando muchísimo también bueno tenemos que dar a todo el mundo que nos ayuda de verdad que es altruzamente y saben cuál es nuestra labor porque el fin fundamental nuestro es por lo menos que la gente sepa que todo lo que estamos haciendo va destinado a objetivos que nosotros no nos quedamos con nada pues hacer un llamamiento que vaya mucha gente ahora a este rastillo en Volubili porque pues lo que se va a recaudar ahí también va para la causa para María ayuda y también hemos puesto también un pequeño rastrillo también es muy chiquitín pero bueno por volver y por ayudar también a la gente porque en Ricardo Soriano 20 es un centro comercial muy chiquitín pequeñito pero que entran como 8 o 10 stands y entonces está justo en lo de Ricardo Soriano que es el stand que es el centrito comercial que se entra hacia adentro donde está ahora una cafetería que se llama Tomate y también están poniendo distintos stands como rastrillo en el centro de Marbella y hay que dar las gracias también a la familia de Pablo y hay que dar las gracias a Fernando Oltra también que nos lo ha dejado gratuitamente bueno pues eso estupendo muy buena noticia no son que nos vamos a volver locos pero bueno es el hecho de estar el hecho de poder ayudar el hecho de que la gente bueno pues que sepa que lo que está a nuestro alcance pues que vamos a estar en ello tenemos que ayudemos que también dar las gracias a vosotros por supuesto tenemos que dar las gracias a la COP tenemos que dar las gracias a la SED tenemos que dar las gracias también a la CERO tenemos que dar las gracias a todos los medios por lo menos difundimos todo lo que podemos tú sabes que aquí siempre serás bien recibido muchísimas gracias y cuando quiera ya sabes vengas y nos cuente todas las cosas que así me ayudan todo lo que necesitéis también hace un llamamiento también para que la colaboración de muchas personas es muy importante cada granito cuenta y hace esa montaña para ayudar a los demás muchas gracias Javier enhorabuena por lo que hace así a todo vuestro equipo gracias muchísimas gracias a vosotros nos vamos a publicidad unos minutos de nada estamos aquí en breve en el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña así como nuestras exquisitas especialidades de la casa no lo olvide en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre restaurante La Bocana restaurante La Bocana El Calamar del Mediterráneo Espetos y el mejor Salmorejo de la huerta restaurante La Bocana Inigualable les atendemos en el complejo Benabola Puerto Banús Marbella teléfono 952-8164-64 Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta los mejores menús a 9 euros contamos con una soleada terraza salón interior y patio andaluz donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas estamos en la Milla de Oro en el Centro Comercial El Capricho teléfono 630-11-3403 Marbella Gran Hotel Benavis Spa un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza donde podrás descansar disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones bodas cumpleaños y reuniones y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional o nuestro bar para tomar un snack o una copa todo en un marco precioso estamos en Huerta de Rufino sin número teléfono 951-054290 Benajavis restaurante Cala Calúa especialidad en pescados y marisco fresco del día junto al mar Mediterráneo un placer para todos los sentidos estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número playa Cortijo Blanco San Pedro Alcántara restaurante El Gaucho de Banús reconocido por la mejor carne es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incorporable marco del Muelle Benavola en primera línea de Puerto Banús teléfono 952-81-2167 en el restaurante mesón asador El Rodeito encontrarás la auténtica cocina castellana al horno de leña cordero cochinillo aunque también puedes optar por otras carnes pescados y mariscos acompañados de los vinos apropiados de nuestra carta vinícola abierto 24 horas nos encontramos en la carretera de Cádiz kilómetro 173 Marbella teléfonos 952-8108-61 y el 6602-91-399 Creada hace más de 15 años en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta Hoy gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales Como objetivo principal prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios incluyendo más rapidez en los encargos precios más económicos una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión barniz UV o el corte láser buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes Si usted está interesado en alguno de nuestros productos estaremos encantados de atenderle en calle José Chegaray número 17 en San Pedro Alcántara y si lo desea visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio todo ello sin ningún compromiso teléfono 952-9265-08 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com Restaurante de María está justo detrás de la venta de los Paco ahí en la avenida Príncipe Honeloe y que es muy conocida sobre todo por sus menús de María da unos menús excelentes de ocho platos cada día a elegir y bueno realmente con un precio increíble bueno pues la novedad es como cada verano abre la terraza de verano con una gran barbacoa con las mejores carnes auténtico asado buenísimo exquisito que eso ni engorda ni nada así que ya lo tenéis abierto todos los días de lunes a sábado y podéis disfrutar los martes y los sábados de espectáculo flamenco en vivo y en directo así que los martes y los viernes quería decir perdón martes y viernes acordaros martes y viernes espectáculo flamenco en vivo y en directo y además tienen unos cócteles increíbles y podéis disfrutar también de un mojito que lo hacen fenomenal o cualquier otro cóctel que os apetezca así que o una bebida combinada lo que queráis allí lo podemos tener y disfrutar del espectáculo podéis ir antes a cenar tranquilamente y luego quedaros a tomar una copa o el que lo prefiera solamente y luego ya a tomar una copa pues también puede ir hay aparcamiento propio detrás y delante o sea que increíble tenemos un sitio magnífico en la milla de oro para disfrutar de cosas veraniegas bonitas que nos gusta que luego por la noche cuando nos hartamos de playa decimos ¿y ahora dónde vamos? pues fijaros que buena propuesta que os hago así que a disfrutar de restaurante de María todo el verano con la terraza allá abajo las estrellas hablamos con María José que es una mujer trabajadora donde no las hay y vamos es que la vemos trabajar día y noche una persona con mucha fuerza mucha energía y que lleva esta sala esta terraza que nos encontramos ahora ya inaugurando el verano con la terraza ampliada este año porque ha dado el éxito que tuvo el año pasado había que ampliarla ¿no María José? ¿qué tal? no había más remedio que ampliarla porque no podíamos dejar a nuestros clientes a nuestros amigos no podíamos dejarlo sin sitio ningún día es que la verdad desde que se reabrió lo que es la terraza en verano desde que fue la idea la primera iniciativa han pasado ya varios años nosotros llevamos siguiendo y cada vez pues con más gente que ya lo conoce luego también el aparcamiento que tiene que fantástico sí eso es una de las cosas más fáciles que tenemos Marbella con un aparcamiento sin problemas con sitio para que los niños jueguen para que los clientes cenen tranquilamente lo que no se encuentra en muchos sitios el restaurante de María aquí en plena milla de oro en frente de Marbella Club es muy conocida por su menú diario que dais hasta 400 menús diarios pero el concepto de por la noche es totalmente distinto es cambiar el chi totalmente a otro tipo de menú otro tipo de comida de bebida bueno es que cambia totalmente es que desconectas además del mundo desconectas de todo y venirte a esta terraza realmente nosotros que llevamos aquí ya un ratito hemos desconectado de todo se lo había olvidado incluso lo que habíamos hecho ya esta mañana que de verdad que tienes un encanto muy especial esa es nuestra idea es que nos conozcan por algo más que vean que tenemos una terraza donde podemos dar un servicio que ya no es solo un trabajador que venga a comer un menú sino un trabajador que quiera salir con su mujer a cenar con su familia y quiera ofrecerle algo más y es desconectar del día a día y tener otro ambiente otra tranquilidad es lo que buscamos otra novedad de este año además de la ampliación de la terraza he observado que bueno pues ya la barbacoa no se hace aquí arriba con lo cual pues hay gente bueno pues que a lo mejor pues le gusta vestir mucho de marca de firma muy arreglada no sé aquí en Marbella hay mucho glamour y toda la señora nos gusta estar siempre guapa entonces la barbacoa a lo mejor había personas que le podía molestar el humo el olor este año no hay barbacoa aquí arriba sino que la tenéis abajo también la barbacoa la parrilla es igual pero un poquito más abajo con lo cual aquí no recibió ni el calor ni el humo si la idea una era esa el poder ampliar la terraza sin que la gente recibiera el calor de la barbacoa el humo de la barbacoa luego también tenemos un jefe de cocina este año que bueno espectacular mucha gente en Marbella lo quisiera y él quería también ver cómo salían todos sus platos antes de que se salieran se sirvieran al cliente entonces dijimos bueno pues mira una buena opción podemos ampliar la terraza y la parte de la barbacoa antigua este año la utilizamos para dar una carta de gin tonic de cócteles un poquito más especial para que cualquiera que venga pueda cenar pueda tomar una copa pueda sin necesidad de coger el coche y volver al centro de Marbella la verdad es que esto es una maravilla aquí estando en plena milla de oro tener esto tener esto es un lujo total qué tipo de carne no son las más demandadas la que podéis la que ponéis la barbacoa la que hemos comido esta noche estaba deliciosa crujiente qué carnes son con la gente vamos a ver este año tenemos un poquito lo que cualquier barbacoa tú tienes tu entrecostes tu solomillo tienes tu secreto pero tenemos especialidades tenemos un cochinillo hecho en chuletita un cochinillo de nómate 3-4 kilos que yo creo que en ningún sitio de Marbella se va a encontrar es una delicatessen bueno fuera de lo común y luego bueno vamos intentando cambiar nuevos conceptos nuevas ideas cada día tener algo especial que ofrecerle al cliente fuera de nuestra carta también trabajamos día a día para que cada día sea una sorpresa nos ha encantado además fíjate la patatita está asada que le había dado un punto también es que simplemente la patata ya hablamos de la jara que es deliciosa pero es que siempre la guanición el chumichurri que tenéis la patata asada es que está vamos de verdad que hemos cenado maravillosamente lo tenemos todo ya te digo de elaboración casera todo fresco traído en el día y unas manos en cocina que muchos las quisieran bueno también tenemos que dar otra noticia María José y es que los martes zapatillas del mes de julio todo el verano y los viernes vais a tener espectáculo flamenco con los mejores del mundo del cante del baile así es ya a partir de esta semana todos los martes y viernes todos sin excepción alguna tendremos ahora mismo la verdad que tenemos un cuadro flamenco que ya están viniendo a actuar con nosotros con Macarena Giraldés con Heredia con Juan de Lola que bueno son fantásticos y a partir de ahora tendremos los martes y tendremos los viernes también iremos variando y iremos buscando lo mejor que podamos encontrar porque es lo que queremos para nuestros clientes y para nuestros amigos lo mejor siempre lo principal es disfrutar de la barbacoa de esta terraza maravillosa de desconectar del trabajo del estrés los que estén de vacaciones para que luego le quede un buen sabor de boca a disfrutar aquí en el restaurante de María que se puede entrar por el lado de la carretera o por detrás tenemos dos aparcamientos o sea que no va a haber problema tampoco de que nadie se quede sin saber dónde aparcar tenemos doble aparcamiento y vamos que si durante el día damos 400 menú y nos falta aparcamiento la noche que venga quien quiera que no va a tener problema encontramos que está todo reservado y que no tenemos sitio y bueno solamente queremos disfrutar del espectáculo el viernes o el martes y tomar una copa que tenéis una copita un precio vamos que no sé estamos yo escuchando por ahí oye que por 5 euros tomamos aquí unas copas maravillosas unos mojitos y unos cócteles oye esto está muy bien así es así es tenemos nuestros cócteles los cócteles con alcohol que los tenemos a 5 euros los cócteles sin alcohol a 4 y luego las copas con una buena ginebra y su buena tónica especiada por 6 euros o sea que tenemos que ir Pepe porque es que si yo no lo veo no me lo creo y es que es verdad o sea que todo lo que decimos es verídico totalmente como decía lo de los chistes verídico verídico pues verdad enhorabuena yo sé que contáis con un gran equipo que está Juan Antonio a la cabeza al frente y bueno por supuesto tú que siempre nos atiendes siempre estás ahí en todos los detalles y la gente se va a encantar y por eso este año ya vemos la ampliación de la terraza porque es casi a faltar la verdad es que sí hay que agradecer sobre todo siempre decimos nosotros decimos que esto es como un barco y que tenemos que estar todos encima del barco y nuestro capitán es Juan sin él esto no iría adelante y luego ya después un equipo fantástico que tenemos trabajadores gente que no no te pone una pega en venir a trabajar en darle una sonrisa al cliente un buen trato trabajen las horas que trabajen y eso hay que tenerlo muy en cuenta también es un gran equipo de trabajo bueno pues vemos los artistas se están preparando pues ya son casi las 12 están preparándose para actuar vamos también a tener un poquito de flamenco hoy pero recordad que son los martes solamente y los viernes los demás días la barbacoa los cócteles y todo lo que ha dicho María José todos los días y luego pues esto añadido el martes y el viernes es un añadido más vamos a ver un poquito de flamenquito dejo que lo disfrutéis venga se nos echamos un baile y nos animamos muy bien muchas gracias la primera parte vamos a volver en 10 minutos con todos ustedes vale muchísimas gracias y gracias por estar aquí esta noche que disfrutéis vale 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 mi juana vale 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 gracias vale vale Vente a los campos, niños, por el romero un flor, por los cañaverales el arroyo cantó. Vente a los campos, niños, bajo la luz del sol, a tejer la corona de marzo al amor, a cantar con el agua, a cantar con el agua, con el gorrío, vente a los campos, niños, por el romero un flor. Vente a los campos, niños, por el romero un flor, ya en la flor de romero, romero verde, son tus ojitos, niños, los que me pierden. Ya en la flor de romero, romero verde, y a la luna me subo solo por verte a la flor de romero, romero verde, solo por verte y besar tu boquita de miel caliente, y besar tu boquita de miel caliente. Y vente a los campos, niños, por el romero un flor, por los cañaverales el arroyo cantó. Vente a los campos, niños, bajo la luz del sol, a tejer la corona de marzo al amor, a cantar con el agua, a cantar con el agua y con el gorrío, cantar con los campos, niños, para el romero un flor. ¡Cantar con los campos, niños, por el romero un flor! Y será porque mi niña sigue jugando en tu playa, escondido tras las cañas, duérmeme, preparamos, llevo tu lujo y tu olor por donde quiera que vayas. Y enterra y tú en la regena, cuando yo juego su pena. Que también tengo el cielo quebrado del mar, cuando te desví. Me han perdido en ti si el pueblo galancino se tembó, para que pinden a sus largas noches de invierno. Mi alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres no, se acostumbran en mis ojos como recuerdo el camino. Soy cantor, soy arco, pero me gusta el fuego y el vino, tengo el mar de marina. ¡Que no voy a andar sin yo! 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 ¡Aquí al almaniterráneo! ¡Hacia el almaniterráneo! ¡Hacía el almaniterráneo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el momento de la publicidad. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Por fin el hecho chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en áreas de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapet, número 8. Teléfono 952-927495. Restaurante La Bocana. Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha. Nuestra exquisita dorada la sal. El calamar del Mediterráneo. Espetos. Y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-8164-64. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro de Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años, una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas. El mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada. Envío a domicilio sin cargo en 24 horas. Instalación gratuita de mobiliario. Almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga, número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-7871-81. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara, en Avenida del Mar Mediterráneo, edificio Corona, local 13. Teléfono 952 78 35 27. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo. De lunes a sábado, Estética y Tratamientos Corporales, Peluquería Unicet. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952 92 70 42. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada a la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el Complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952 816 464. Bueno, pues estamos llegando a los últimos minutos del programa y yo quiero hacer mención a lo que va a haber la semana que viene porque vamos a tener temas muy bonitos. Acordaros que os dije que Moer en San Pedro, pues se le dio la bienvenida a las candidatas de Showstar 2015 que se está desarrollando entre San Pedro y Estepona. Bueno, pues la semana que viene vamos a poner un reportaje de los mejores momentos de las candidatas en la que tuvieron su prueba de talento, que lo hicieron genial y bueno, la vimos desfilar en traje de baño, la hemos visto en traje de coste, en traje de fiesta, en trajes regionales. Bueno, no lo podéis perder porque realmente fue precioso y nosotros lo vamos a tener aquí entero. Vamos a elegir los mejores momentos de la llegada durante los ensayos. Todo esto, pues lo vamos a tener aquí en M25 Televisión y Sintonía San Pedro. Así que si queréis verlo, no lo perdáis. La próxima semana, Showstar de España 2015 en San Pedro y Estepona. También tenemos otra mención que hacer y es que, bueno, pues esta semana ha estado muy movidito. Ha habido muchos temas bonitos. Nosotros también nos hemos acercado como cada año a Manilva Green porque también hay otro espacio que aunque no tiene mar, tiene montaña y tiene también los baños de la Diona que otras veces lo hemos puesto. En esta ocasión nos vamos a quedar en el hotel Manilva Green y vamos a ofreceros este reportaje que lo vais a ver también completo la semana que viene. Y muchos otros temas que vais a ver. Ya veréis qué cosa más bonita ya tenemos proyectada para el próximo programa. Ya que estamos en verano y todo esto, pues tiene que verse también tenemos que hacer mención que ha sucedido también como cada año la gala a favor de los amigos de los gatos que preside la señora Rafaela y que esta vez lo hizo en Puerto Banu. Es un sitio muy bonito que eligió con muchas personas amigas de los animales en general y sobre todo de los gatitos que es lo que cuida ella fervorosamente desde por la mañana temprano hasta que se acuesta. Bueno, pues es una labor muy bonita la que hace y nosotros, pues por supuesto la apoyamos. En esta ocasión no hemos podido asistir porque hemos coincidido con otra gala que es Club Los Leones en lengua alemana que también la vamos a traer la semana que viene eso y muchos más temas. O sea, es un pequeño adelanto para todo lo que va a acontecer, ya veréis, para el próximo programa. Pues sí que nos despedimos. Desearlos a todos que seáis muy felices, que disfrutéis ya del verano, de los niños que están de vacaciones, que el que pueda salir, que salga, que no, que se quede aquí, que tiene muchas cosas bonitas que ver y en las que disfrutar. Ha venido mucha gente de Madrid, del País Vasco, de muchos lugares y nosotros realmente tenemos aquí un abanico de posibilidades. Tanto en restaurante, que tenemos también esta bodega que era ante la barrica, no era nueva, la barrica se llama ahora y está en por Miraflore y que se come muy, pero que muy bien. La venta también con los menús y una comida también, tarde y noche, muy bien. Bueno, muchas cosas, muchos eventos y que, bueno, que este programa que también es para divertir, para entretener. Eso por lo menos es lo que pretendemos nosotros. Bueno, ya solo desearos que seáis muy felices, que lo paséis muy bien, que disfrutéis de este verano y que os protejáis del sol. Eso sí, muy importante. Que si no, nos vamos a envejecer y no queremos eso. Bueno, pues mucha cremita protectora y sombrillita y sombrerito y beber mucho líquido. Un beso muy grande y hasta la próxima semana. Tenemos una cita en M95 Televisión Sintonía San Pedro y a través también de Internet nos podéis ver en Boom Marbella o en Mailblog las tardes con Elena. También estamos en Facebook y en YouTube. No os lo perdáis. Un beso. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Ofipapel Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años. Una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas. El mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada. Envío a domicilio sin cargo en 24 horas. Instalación gratuita de mobiliario. Almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-787181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Por fin, el hecho chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos. El 50% de ahorro en sus compras lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en áreas de Velasco número 12, Marbella y en San Pedro de Alcántara en calle Budapet número 8. Teléfono 952-927495. Restaurante La Bocana especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha. Nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, Espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-8164-64. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro de Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años. Una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad y para celebrarlo anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas el mobiliario de oficina hostelería geriátrico y el material de papelería ofimática informática bellas artes e imprenta. Atención personalizada envío a domicilio sin cargo en 24 horas instalación gratuita de mobiliario almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10 local 1 y 3 San Pedro de Alcántara teléfono 952 787181 todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Saber idiomas no es una opción es una obligación Instituto Internacional de Idiomas Escuela Líder en la Costa del Sol te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual Centro Acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas y para los más pequeños un espacio especialmente adecuado para ellos con aulas adaptadas a partir de 3 años Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo Estamos en Marbella Nueva Andalucía Estepona Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo Edificio Corona Local 13 Teléfono 952 78 35 27 Espejos Peluqueros Espejos Peluqueros de Peruquería y Belleza Líder en España Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche Horario continuo De lunes a sábado Estética y tratamientos corporales Peluquería Unicet Estamos en calle Juan Macías Número 7 San Pedro Alcántara Teléfono 952 92 7042 Restaurante La Bocana Especialidad en carnes pescados arroces y mariscos frescos Saboreen unas ricas gambas a la plancha Nuestra exquisita dorada la sal El calamar del Mediterráneo Espetos y el mejor salmorejo de la huerta Restaurante La Bocana Inigualable Les atendemos en el complejo Venabola Puerto Banús Marbella Teléfono 952 816464 En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa No lo olvide En el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre Restaurante La Bocana Especialidad en carnes pescados arroces y mariscos frescos Saboreen unas ricas gambas a la plancha Nuestra exquisita dorada la sal El calamar del mediterráneo Espetos y el mejor salmorejo de la huerta Restaurante La Bocana Inigualable Les atendemos en el complejo Verabola Puerto Banús Marbella Teléfono 952-8164-64 Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta Los mejores menús a 9 euros Contamos con una soleada terraza salón interior y patio andaluz donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas Estamos en la Milla de Oro en el Centro Comercial El Capricho Teléfono 630-11-3403 Marbella Gran Hotel Benavis Spa Un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza donde podrás descansar disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones bodas cumpleaños y reuniones y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional o nuestro bar parmitera para tomar un esna o una copa todo en un marco precioso Estamos en Huerta de Rufino sin número teléfono 951-0542-90 de la Javis restaurante Cala Calúa especialidad en pescados y marisco fresco del día junto al mar Mediterráneo un placer para todos los sentidos estamos en urbanización cortijo blanco sin número playa cortijo blanco San Pedro Alcántara restaurante El Gaucho de Banús reconocido por la mejor carne es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incorporable marco del Muelle Benabola en primera línea de Puerto Banús teléfono 952-81-2167 En tu restaurante Mesón Asador El Rodeíto encontrarás la auténtica cocina castellana al horno de leña cordero cochinillo aunque también puedes optar por otras carnes pescados y mariscos acompañados de los vinos apropiados de nuestra carta vinícola abierto 24 horas Nos encontramos en la carretera de Cádiz kilómetro 173 Marbella teléfonos 952-8108-61 y el 6602-91-399 Creada hace más de 15 años en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta Hoy gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales Como objetivo principal prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios incluyendo más rapidez en los encargos precios más económicos una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión barniz ubi o el corte láser buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes Si usted está interesado en alguno de nuestros productos estaremos encantados de atenderle en calle José Chegaray número 17 en San Pedro Alcántara y si lo desea visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio todo ello sin ningún compromiso teléfono 952-9265-08 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com restaurante El Gaucho de Banús reconocido por la mejor carne es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incorporable marco del Muelle Benabola en primera línea de Puerto Banús teléfono 952-81-2167 Fernando Moreno inaugura su temporada de primavera-verano con la apertura de un nuevo espacio de mobiliario de exterior las mejores firmas a los mejores precios Rinconero a bambú antes 2.959 ahora 1.925 Banco Marrón antes 6.410 ahora 3.995 Conjunto Blanco antes 5.995 ahora 2.995 Mesa de 550 centímetros más 20 sillas antes 10.025 ahora 4.995 Barbacoa antes 3.557 ahora 1.995 además podrán visitar nuestra exposición de mobiliario baños y cocina estamos en calle Las Medrana sin número teléfono 952-7800-06 San Pedro de Alcántara visite Fernando Moreno en www.fernandomoreno.es Ofipapel Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años una empresa local especializada en el suministro para oficinas brindando siempre un servicio de calidad y para celebrarlo anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas el mobiliario de oficina hostelería geriátrico y el material de papelería ofimática informática bellas artes e imprenta atención personalizada envío a domicilio sin cargo en 24 horas instalación gratuita de mobiliario almacén de 1300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición estamos en la calle Vélez Málaga número 10 local 1 y 3 San Pedro de Alcántara teléfono 952 787181 todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza saber idiomas no es una opción es una obligación Instituto Internacional de Idiomas Escuela Líder en la Costa del Sol te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas y para los más pequeños un espacio especialmente adecuado para ellos con aulas adaptadas a partir de 3 años infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo estamos en Marbella Nueva Andalucía Estepona Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo Edificio Corona Local 13 teléfono 952 78 35 27 ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia cirugía implantología y estética dental le dará solución a sus problemas primera consulta con diagnóstico por imagen gratis aquí descubrimos sonrisa Clínica Multidental redes estamos en calle Serenata local 3 y 4 Marbella teléfono 952 82 46 90 urgencia 607 62 50 10 12 12 12 13 13 13 15 15 20 22 23 24 22 24 Restaurante La Bocana Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos Saboreen unas ricas gambas a la plancha Nuestra exquisita dorada la sal El calamar del Mediterráneo Espetos Y el mejor salmorejo de la huerta Restaurante La Bocana, inigualable Les atendemos en el Complejo Verabola Puerto Banús, Marbella Teléfono 952-8164-644 Taberna Rosería La Barrica Un lugar donde degustar una cocina andaluza y vasca Diseñada con mucho mimo por sus propietarios Carmele y Carlos Con productos de la temporada Abas con jamón Pincho de tortilla recién salido de la cocina Setas a la plancha Una gran variedad de arroces todo cocinado con aceite de oliva Abrimos todos los días Desayunos, almuerzos y cenas Tenemos una amplia terraza Estamos en plaza González Badía Torre 10, 2 Bajo Miraflores, frente a los Cusgado Teléfono 952-8626-47 Marbella Restaurante La Bocana Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos Saboreen unas ricas gambas a la plancha Nuestra exquisita dorada la sal El calamar del Mediterráneo Espetos Y el mejor salmorejo de la huerta Restaurante La Bocana Inigualable Les atendemos en el complejo Benabola Puerto Banús, Marbella Teléfono 952-8164-64 Gran Hotel Benavís Spa Un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza Donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa Con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones Bodas, cumpleaños y reuniones Y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional O nuestro bar parmitera para tomar un snack o una copa Todo en un marco precioso Estamos en Huerta de Rufino sin número Teléfono 951-0542-90 Benajavís Restaurante Cala Calúa Especialidad en pescados y marisco fresco del día Junto al mar Mediterráneo Un placer para todos los sentidos Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin número Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara Restaurante El Gaucho de Banús Reconocido por la mejor carne Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina En el incorporable marco del Muelle Benabola En primera línea de Puerto Banús Teléfono 952-81-2167 Taberna Arrocería La Barrica Un lugar donde degustar una cocina andaluza y vasca Diseñada con mucho mimo por sus propietarios Carmele y Carlos Con productos de la temporada Abas con jamón Pincho de tortilla recién salido de la cocina Setas a la plancha Una gran variedad de arroces Todo cocinado con aceite de oliva Abrimos todos los días Desayunos, almuerzos y cenas Tenemos una amplia terraza Estamos en Plaza González Badía Torre 10-2-Bajo Miraflores, frente a los Cusgado Teléfono 952-86-2647 Marbella En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara Y al borde de la playa de Castiglione Se encuentra Restaurante Nuevo Reino Disfrute de la auténtica cocina mediterránea En un ambiente elegante y con el mejor servicio Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto Y el auténtico marisco de la costa malagueña Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa No lo olvide En el restaurante Nuevo Reino Disfrute de un selecto ambiente Y el sabor mediterráneo de calidad Con la habitual amabilidad Y buen servicio de siempre Por fin el hecho chollo Abre la nueva tienda en Marbella Para hacerle la vida más fácil Porque pensamos en usted y su ahorro Tenemos todo tipo de electrodomésticos El 50% de ahorro en sus compras Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores Más de 300 modelos de todas las marcas Entrega diaria Estamos en áreas de Velasco, número 12, Marbella Y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapet, número 8 Teléfono 952-9274-95 Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta Los mejores menús a 9 euros Contamos con una soleada terraza Salón interior y patio andaluz Donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado De nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino Que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas Estamos en la Milla de Oro En el Centro Comercial El Capricho Teléfono 630-11-34-03 Marbella El mejor parque infantil Camelopar Diversión para toda la familia Castillos hinchables, túneles, toboganes Piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería Reserva ya en Camelopar Para un cumpleaños inolvidable para tus hijos O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana Abierto todos los días de 10 a 10 Centro Comercial La Cañada Carretera de Ojen Sin número Marbella Teléfono 952-76-4766 O el 6693-78764 Gran Hotel Benavís Spa Un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza Donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa Con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones Bodas, cumpleaños y reuniones Y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional O nuestro bar parmitera para tomar un snack o una copa Todo en un marco precioso Estamos en Huerta de Rufino sin número Teléfono 951-0542-90 Benajavís ¡Gracias!